El permiso de la presidencia. Muy buenas tardes, magistrada María Magdalena Alani Herrera, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Sea usted bienvenida a esta soberanía. En un sistema electoral robusto y complejo como el que tenemos en nuestro país, resulta indispensable contar con instituciones electorales sólidas, transparentes y confiables. En esa lógica, el Tribunal Electoral que usted representa, da cuenta que a diferencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Durango sí podemos tener instituciones fuertes que ajustan su actuación a los principios que rigen la función electoral, especialmente al de la legalidad. Además, reconocemos en el Tribunal Electoral a funcionarios y funcionarias plenamente comprometidos con nuestra sociedad, porque ante la lamentable situación derivada por el COVID-19, sabemos que en el Tribunal Electoral realizó importantes aportaciones para coadyuvar la atención de dicha emergencia sanitaria. En ese sentido, como un primer cuestionamiento, le pregunto, ¿qué mecanismos ha empleado el Tribunal Electoral del Estado de Durango para hacer frente a la contingencia sanitaria y no descuidar su labor jurisdiccional? Asimismo, le preguntaría, ¿usted cree que el Tribunal Electoral es muy necesario el funcionamiento de este cuando no es tiempo de elecciones? Y por último, ¿cuántos acuerdos ha revocado el Tribunal Electoral que usted preside al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Primero que nada, agradecemos, y aquí me abro en plural a través de la voz de mis compañeros magistrados, la apreciación que se ha hecho de este órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de Durango, como una institución sólida. Para nosotros es sumamente importante, puesto que precisamente protestamos hacer cumplir esto a través de los principios rectores de la materia, que si bien los enunciamos, podemos tal vez decirlos de manera fácil, que es la legalidad, la certeza, la objetividad, la independencia, la autonomía y la máxima publicidad. Pero el llevarlos a cabo implica una serie de equilibrios precisamente en todos estos aspectos, haciéndolos valer cotidianamente en observarse a ellos. Y en ese sentido, nosotros nos mantenemos ante el escrutinio público y a la ciudadanía a quien nos debemos y a quien le debemos cuentas. En segunda instancia, precisamente mencionaré cuáles fueron esas medidas para atender el acceso a la justicia que no podría interrumpirse ni por esta pandemia y derivado precisamente a las disposiciones en la materia sanitaria y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Este la clasifica como una actividad esencial, aunado al artículo diecisiete constitucional para acceder a ella. Las medidas implementadas, como decíamos, fueron esa sanitización constante del edificio desde que se supo de la pandemia. Los trabajos en casa se privilegiaron. También las actividades jurisdiccionales y administrativas se llevaron con ese personal mínimo indispensable. Y entre ellos, la Secretaría de Acuerdos y su equipo de apoyo estuvo digitalizando la integridad de los expedientes para hacerlos llegar en su momento tanto a los magistrados como a las ponencias para discusión y análisis.